Bienvenidos a una nueva edición de Potencia Informativa de inmediato con el resumen de las noticias más destacadas de esta semana. Inicia campaña comunicacional, activa la conciencia con energía y eficiencia para impulsar el uso eficiente del servicio en el país. Para nosotros es importante realizar este mensaje comunicacional que va dirigido a todos los niveles, que va dirigido al ámbito educativo, que va dirigido al ámbito laboral, pero que también va dirigido a esta extraordinaria organización comunitaria que tenemos en nuestro país. Es llevar la territorialización y la georreferenciación del sistema eléctrico al poder popular. Además, firmó tres resoluciones que complementan la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico e informó sobre la ejecución de un plan de acción estratégica para el fortalecimiento del SEM. Fueron reacondicionados los espacios del Fondo Autoadministrado de Salud en las sedes de San Bernardino y El Marqués para atender a la Fuerza Trabajadora y a sus familiares directos. Fueron recuperados 27 vehículos pesados, 14 camiones cesta y tres lavadores Vactor por la Fuerza Trabajadora de Corpoelec, quienes hasta la fecha han rehabilitado más de 800 vehículos como parte del plan de recuperación de la flota terrestre. Iniciaron labores de mantenimiento mayor en la unidad 5 de la planta termoeléctrica India Urquía del Estado Miranda, que permitirá garantizar la incorporación de 150 megavatios a la región capital para brindar un servicio eléctrico confiable y estable. Hemos llegado al final de esta edición. Recuerda que puedes ampliar cada una de estas noticias a través de nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.